Bueno buenas tardes hoy voy a hacerles una sopa con verduras de pollo esta es una sopa de conchita es concha chica entonces voy a hacer un paquete voy a ponerle aquí tengo ya dos papas picadas que tengo en agua en cuadritos estas son verduras congeladas que ya las venden así este en cualquier supermercado yo las consigo en esma ya vienen cociditas están congeladas ahorita se van a congelar con la sopa aquí tengo una calabaza picadita en cuadritos aquí tengo una pechuga pica en cuadritos que primero vamos a guisar venganza para acá acá si ven tengo dos tomates un pedazo de cebolla y un ajo cociendo ahorita se los voy a mostrar ya que esté vamos a aclarar a ver si ya está nuestro aceite y ahí está ya tengas que usar pen y aceite el necesario para usar nuestra pechuga a la pechuga le voy a agregar sal y poquita pimienta así pimienta al gusto ya está ya me lo retiro porque dicen que no se aprecia bien pero primero vamos a cocinar la pechuga vamos a dejarla que se guise bien después la vamos a retirar y vamos a guisar nuestra sopa aquí mismo en el sartén donde estamos cocinando la pechuga con el tomate la cebolla y el ajo voy a hacer el puré para nuestra sopa nada vamos a dejar que se cocine esto y que se coza el tomate y acá tengo ya agua hirviendo para nuestra sopa ya saben que yo siempre tengo agua hirviendo para mi sopa entonces vamos a esperar unos de 10 a 15 minutos a que se cocine bien nuestra pechuga para después empezar a guisar la sopa pues ya saque la pechuga y ahora vamos a vaciar nuestra sopa aquí mismo donde guisamos la pechuga vamos a guisar nuestra sopa vamos a dejarla que se dore muy bien para licuar nuestros tomates la cebolla y el ajo bueno ahora vamos a licuar el tomate la cebolla y el ajo que cocimos le vamos a agregar sal bueno pues ya está ahorita nuestra sopa ahora vamos a agregarle lo que licuamos el tomate la cebolla y el ajo vamos a agregarle más agüita más agüita hirviendo vamos a dejarla así 10 minutos a que hierva bien a que se precoza así la vamos a dejar 10 minutos a que se precoza para vaciar nuestras verduras y que se vaya cociendo junto bueno pues ya pasaron 10 minutos ahora vamos a agregar las verduras las calabazas las verduras que teníamos aquí congeladas que ya están precocidas las papas aquí me metió el agua las papitas las saco así para no echar el agua y así vamos a dejar 15 minutos a que hiervan yo la probé de sal y le faltaba le puse poquita más el pollo se lo vamos a poner a lo último a lo último porque ya está cocidito y usadito entonces la voy a tapar y la voy a dejar así 15 minutos y probamos las verduras y probamos la sopa si ya está lo blandito que yo la quiero le voy a agregar el pollo si no la voy a dejar otros 5 minutos pues así quedó miren nuestra sopita con verduras a los 15 minutos de que estaban las verduritas medio blanditas puse el pollo los dejé 10 minutos más y ya estuvo ya no le puse sal ni nada ya está todo bien blandito esta sopita yo la hacía mucho cuando estaba recién casada a mi esposo le gusta mucho entonces ahora voy a mandar unos saluditos para Anabella Anaya de Monterrey Cruz Orozco de Chihuahua Lulú Quiñones Reyes de Oklahoma Clement Telles de Silverio Clement Telles Silverio perdón de la Ciudad de México Rosy Bristeño de Tijuana Carmen Ochoa de Santa Ana Sonora Corina Durán de Phoenix Arizona y Marielena Corrales de Mazatlán pues esta fue mi comidita del día de hoy martes una rica sopita con verduras y pollo espero les haya gustado si les gustó la receta ayúdenme a compartir compartan la página compartan los videos y suscríbanse a mi canal de cocinando con Antonia lo subía en YouTube mañana les subo otra receta la receta de las empanadas no se porque se traba el video a lo mejor es una falla de Facebook espero y que esta receta que les vaya a subir ahorita no se vaya a trabar y si es así una disculpa no es este no esta en mis manos el video esta bien grabado no se que esta pasando esperemos y pues no nos vaya a fallar esta tampoco ahorita en la tarde les voy a hacer una tole de nuez se los voy a subir también y el este la avena también esta pendiente porque también el video este lo subí y de volada se puso así entonces se me hace que es una falla de aquí de de la localidad entonces ahorita lo voy a subir esperemos y no nos falle entonces muchas gracias y Dios me los bendiga